Bueno pues ahora si, ya sabéis que Rise of the Tomb Raider lleva ya un tiempo en todas las plataformas, los usuarios de Playstation 4 la estaban esperando con ansia y ahora ya comienza a sonar, bueno pues lo primero sobre el próximo videojuego protagonizado por Lara Croft. La supuesta filtración del próximo Tomb Raider parece un poco rocambolesca según dicen muchos, pero ojo porque no es algo descabellado, según informa un usuario en Reddit pudo ver información de la presentación del nuevo juego de Lara Croft que se llamaría Shadow of the Tomb Raider, la sombra de Tomb Raider. Bueno pues aquí tenemos esa filtración, esa fotografía, el usuario Triplayer280 dice que vio en el metro de Montreal a un hombre con un portátil revisando documentos que presentaría el próximo juego de la saga. La verdad muchos dirán, bueno esto ya es descabellado, esto es el colmo de los colmos. Bueno pues por extraño que parezca en este caso hay que decir que Kotaku, el medio Kotaku afirma que una fuente confirma precisamente este nombre y si bien es susceptible de cambiar a lo largo de los próximos meses o años, daría credibilidad a esta filtración. No, la página hablaba sobre los gráficos según comentaba el usuario, soy de Montreal, iba a trabajar y saqué una foto rápida, me gustaría decir algo más que el título pero el resto estaba borroso desde donde me encontraba. Bueno, Tomb Raider ya sabéis que en esta ocasión en su regreso al mundo de los videojuegos está desarrollado por Crystal Dynamics en San Francisco, pero Kotaku dice haber escuchado que Eidos Monreal, el estudio detrás de Thief y Deus Ex Manking the Vibe, estaría colaborando en este caso en esta nueva entrega de Tomb Raider, ¿no? Curiosamente Eidos Monreal se encuentra a pocos minutos de Ubisoft Monreal que en el pasado sufrió un accidente similar al revelar en público Assassin's Creed 4 Black Flag durante un vuelo en avión. Bueno, pues ahí tenemos esa información, ahí hemos tenido esa captura, polémica captura y bueno, ¿qué os creéis de todo esto? Ahí queda ya lo que cada uno quiera creer. Os recordamos que últimamente muchísimas informaciones basadas en filtraciones y en rumores terminan confirmándose.